¡Suscríbete al canal! ¡Morita, espera! Eh, momento. ¿Dijiste fantasma? Sí. Jake Quincy Cupcake. Era el dueño del centro manzana cuando aún era una fábrica de pasteles. Oh, Jake Quincy era perfeccionista y revisaba cada pastel hasta el mínimo y perfecto. ¡Hasta que se volví a la caa! Algunos dicen que su espíritu aún ronda el centro por las noches. Y juzga al repostero que trabaje de noche y solo. Pero tú nunca has visto de verdad el fantasma de Jake Quincy Cupcake. Caramba, ya quisiera. He tratado de verlo durante años. Tal vez esta noche tú serás la afortunada frutita. ¡Diviértete! Bueno, un fantasma de Cupcakes. Cool, 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 cool. Sí, 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 sí. Bien, cero espeluznante. Rosita Fresita tiene miedo a los fantasmas. Démosle una sorpresa de terror que nunca olvidará. ¡Suscríbete! Bien, está bien. Todo bien. Solo tomarás tu cuchara de la suerte y a hornear. No hay nada que temer. Solo son las luces, Fresita. Solo las luces. ¡Ah, no se me deten! ¡Ah, no se me deten! ¡Ah! Solo es una planta. ¡Ah, no se me deten! ¡Ah, no se me deten! ¡Ay, es un letrero oxidado, Fresita! ¡Ja, ja, ja! Tienes que tranquilizarte. Sé como Morita, sé como Morita, sé como Morita, sé como Morita. ¡Santos a Bellana! No encontrarás inspiraciones espeluznantes si estás asustada para estar inspirada. ¡Ah! Tranquila. Muy bien, ¿qué es eso? ¿La plomería? ¿En serio? ¡Ah! Yo soy J. Quincy Cupcake. ¿Quién osa hornear en mi presencia? ¿Quién yo? ¡No! ¡Yo no estoy horneando! ¡Sí, eres tú! ¡Rosita Fresita! ¡Wow! ¡Ahora no quiero ser reconocida por mis cupcakes! ¡A nadie le gustan tus asquerosos postres! ¡Regresa, Berryfield! ¡Ajá! El universo me dijo que Fresita sería la afortunada, y ahora por fin puedo conocer al fantasma del Centro Manzana. ¡Mucho gusto, señor Cupcake! Oye... ¡Auch! ¿Ya conoció a Rosita Fresita? Es una perfeccionista e igual que... ¡Hola! Oye, aquí está J. Quincy Cupcake. ¡Deja que pruebe tus cupcakes! No, Morita, están calientes. Tengo dedos helados y él es un fantasma. ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Aaah! ¡Están... ¡Dulces frutas! ¿Ustedes son el espíritu reencarnado de J. Quincy Cupcake? ¿Ah? Lo sabía. Frambuesa, uvita ácida, pudín de pan. ¿Por qué quieren asustarme? ¡Eso es! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Au! Quería ver. Es mi cupcake espeluznante. En cada mordida hay un sabor sorpresa para impactarte. Frambuesa, luego uva, luego pudín de pan. ¡Uh! ¡Mmm! Está terroríficamente sabroso. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? ¿En serio, Morita? ¿Estuvimos juntas cuando pasó? Las ventas en la fresa asombrosa están que explotan. Lo cual es fantástico. Solo hay un pequeño problema. Oh. Mi gran y pequeño horno. No puedo hornear tan rápido en él para tantas frutitas. Es un problema bueno, pero aún así es un problema. La abuela arándana dice que cada problema tiene una solución. No sé nada sobre arreglar hornos, pero conozco a alguien que sí. Dulce de limón, ¿qué opinas? Te puedo ayudar. Te haré un horno como nunca has visto uno. Eh, no demasiado. Un poco más grande. Una segunda bandeja. Sí, sí, claro. Una bandeja. Entendido. Bueno, dime si necesitas algo. Y se fue. Voy a transformar ese horno en una bestia ardiente. ¡Limón! ¿Qué hiciste? Es muy grande. Y gris. Lo sé. Es glorioso. Seis hornillas, cuatro bandejas y... Lo conecté a los tubos de energía que están en tu camión. Poderoso, extraeficiente. Con este horno no se juega. Creo que puede servir. Con seis hornillas puedo por fin hacer todos los colores de esa crema de arcoiris que siempre quise hacer. ¡Sí! Muy bien, Limón. Veamos lo que tu horno puede hacer. Limón en verdad me ayudó. Tenía miedo de que se dejara llevar y causara algún desastre. Pero creo que debí confiar en ella. No, no importa. Así fue. ¡Limón! Tal vez el horno es demasiado poderoso, no lo sé. ¿A qué te refieres? ¡Es genial! Tal vez sí deba reducirlo un poco. Oh-oh. Oh-oh. ¿Por qué oh-oh? ¿Por qué oh-oh? Oh-oh. Corre. La crema sabe bien. Voy a hacer algunos ajustes. Más pequeño. Será pequeño. Menos explosivo. Menos explosivo. Y... Rosa. Rosa. ¡Ay, por favor! Está bien, Rosa. Te presento al horno. Vaya, vaya. Ahora este horno sí dice Rosita Fresita. Ah. Ajusté la fuente de energía para que el horno no haga kaboom. Sin embargo, aún es potente, aunque sea... Rosa. Gracias, Limón. Ay, frutas secas. Jamás mezclaré la masa con este viejo batidor. ¿Un batidor? Ah, puedo arreglarlo. ¿Qué batidor? Oh. ¿Qué? ¿Dijiste batidor? No sé de qué hablas. Solo voy a mezclar esto a la antigüita, ¿sí? No requiero más inventos. ¡Ja, ja! Ninguna o nada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!